Porque tal como dice Pablo, el amor es comprensivo, el amor no hace mal, el amor todo lo soporta, todo lo cree y todo lo espera, y sobre todo el amor es siempre y siempre. Es por eso que Cristo hoy día nos invita, especialmente nos invita a ustedes, de que sean sal y luz de la tierra, sal y luz de Cristo de la tierra. De hecho ya lo han hecho y ya lo han sido por estos 25 años que ustedes están unidos desde su matrimonio por el Espíritu, donde han creado una familia, que ustedes cuando conversaban, una hermosa familia. Lo decían ustedes mismos, con alto y bajo, y es normal. Es normal que cuando uno se enamora y decide amar y estar con otro, va a tener su espera. Hay que aprender a conocerse, hay que aprender a soportarse, a respetarse a las mañas, etcétera, etcétera. Y tal como decía usted, igual que muchos de nosotros, somos jugos de menores. De repente nos tira más la pelota en la casa. Y es cierto, sobre todo los que vivimos y nos gusta el fruto. Gracias. Gracias.